Con la participación de 420 agentes, la Policía Municipal de Mérida pondrá en marcha del 8 y hasta el 23 de abril su operativo vacacional para garantizar la seguridad de las personas que acudan al centro histórico de la ciudad. También se implementarán operativos viales para evitar que se generen afectaciones en las principales calles del centro histórico y se tendrá especial vigilancia en las iglesias y en terminales de autobuses noreste, CAME, TAME, Autoprogreso y Combis de Progreso. La zona habitacional en el centro será reforzada con el Escuadrón Ciclista, el Escuadrón de Motociclistas y mediante patrullajes constantes de las unidades operativas, esto a fin de evitar los robos a casa habitación. Asimismo, durante el operativo vacacional se contará con el apoyo de su unidad canina, la cual desarrollará operativos en diversos puntos del centro de la ciudad. En un comunicado, la corporación informó que agentes pertenecientes a la unidad de protección animal, decomisaron el miércoles un caballo color gris de aproximadamente 5 años de edad debido a que se encontraba amarrado por más de 4 horas en la calle 55 por 48 y 46.